¡Hey gente! Bienvenidos a El Espejo aquí en el canal Zoom, canal universitario. Hoy desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, haciendo un reportaje sobre el día 1. La película que inauguró el festival se llama Un Segundo, del gran director chino Yang Ji Mu. Esta película nos va a contar la historia de un prófugo de la justicia en China que va buscando la proyección de una película en 35 milímetros porque le han dicho que antes de la película hay un noticiero donde sale su hija. Su hija está cargando bultos por un delito que él cometió. Este personaje se encuentra a su vez con una niña que también está buscando cine en 35 milímetros para hacerle una lámpara al hermano que es muy pilo estudiando y quiere que le vaya mejor. Antes de la película de Yang Ji Mu, vimos un cortometraje del gran cineasta español Carlos Saura. Este corto habla sobre la guerra civil española y habla sobre un flagelo que todavía nosotros sufrimos en Colombia que son los niños en medio del conflicto. La tercera película que vimos el día de hoy se llama Competencia Oficial. Es una película argentina que es un gran sarcasmo y una gran crítica irónica a ese mundillo del cine y sus estrellas. ¡Viva! Pretenciosa, liciosa, genia, loca. Bueno, yo creo que la película fue muy interesante y difícil. Fuimos a La Tabacalera, que es un lugar donde quedan las oficinas del Festival de Cine de San Sebastián pero también la Filmoteca Vasca y allá suelen presentarse las retrospectivas del festival. Este año hay una increíble retrospectiva sobre la cinematografía de Corea del Norte. La película se llama Flores en el Infierno y pudimos ver este país como hace 40, 50 años estaba desbastado después de una guerra pero si uno ve las imágenes contemporáneas de Corea del Sur, ve ese gran salto histórico que ese país ha dado. Esta película habla de las prostitutas en la capital de Corea del Sur, allá en la década del 60. Para finalizar este primer reportaje, con todo lo que pasó el primer día de la edición 69 del Festival de Cine de San Sebastián nos vamos con Punk y es el documental que se llama No Somos Nada, dirigido por Javier Corcuera que es un peruano español y que nos va a contar la historia de un grupo emblemático de la música punk en España que se llama Los Porretas. Esperen mañana aquí por el canal Zoom otro informe sobre el día número 2 de todo lo que es la movida del cine en la edición 69 del Festival de Cine de San Sebastián. Todas las entrevistas completas se van a poder ver en la plataforma universitaria www.videosferas.com Desde acá de San Sebastián y con la lluvia otoñal que ya nos cae encima no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.